Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. El gobernador Rubén Moreira Valdés firmó una carta compromiso por la transparencia que obligará a los municipios a publicar los padrones de beneficiarios, de programas sociales y la lista de proveedores. La transparencia y la remisión de cuentas son acciones que van a transformar al Estado. Juntos, sociedad y gobierno, hemos dado pasos importantes hacia la consolidación de un gobierno abierto. Es su empeño por rescatar la esencia de la democracia y trabajar unidos con un Estado más transparente. Los ayuntamientos publicarán mensualmente los informes de ingresos y egresos, su nómina, el monto de recaudación del predial y de todos los ingresos propios vía impuestos, entre otros aspectos. A la gran exposición, a la gran exposición, a la gran exposición, a la gran exposición, a la gran exposición. Señoras y señores, muchas gracias.